Sabes que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste como te lo hacía Papapapá, papapá, papapá, piensas que yo me quedé tranquila y lo estoy haciendo fila Mientras que tú intentas dar papapá, mi cama suena y suena Mi cama suena y suena De mi cerradura ya no entra tu llave, esa calentura que otra te la saque Tu pariste vuelo, no tienes pasaje, esta no es mi fiesta pero tú no tienes traje No, no te preocupes, tú ya la paso, eso te pasa por andar con dos La matemática triste fue yo y te lo digo yo, mi cama suena y suena